Defender es para nenas y para Saúl. Venga, tengo en aquí Saúl para todos. Vienen de a dos acá. Tranquilhochos y suelta a todos. ¿Cuál es el pez que abre la puerta? Pestillo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí, sí. Si maestro querés ser, igual los multifugadores Uhhh, ¿qué fue eso? No sé qué fue eso Y me está aturdiando en el aire Y no me aturdió, me aturdió pero sigo... viviendo y coleando No, yo me quedé cargando así No, yo fui porque me fui nomás Uhhh, está para rematar Se quedó ahí, espera, espera No lo puedo rematar ahí está Qué bolazo, me está robando Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!